Buenas noches, queridos hermanos, bienvenidos a esta transmisión en vivo a la 47 Asamblea de Alabanza y Oración. Gracias por estar con nosotros aquí desde la diócesis de Lurín, en Lima Sur, en el Perú, siendo ya ocho y tres minutos. Un abrazo grande para todos ustedes, gracias por estar conectados, que Jesús les bendiga. Esta noche vamos a orar, vamos a alabar a Dios, vamos a escuchar su palabra y estamos tan contentos, tan felices que esto se haga realidad. Gracias por acompañarnos, gracias por estar ahí. A nuestros hermanos de mi canal de YouTube, Julia Guadalupe Agüero Rivas, buenas noches hermanos. Dice que Jesús, María y José nunca les haga faltar nada en su hogar. Gracias, por favor les pido oración de liberación y sanación, conversión por los jóvenes, Klaus Dayal. Claro que sí, querida Julia Guadalupe Agüero, rezamos contigo esta noche de manera especial. Mi querida hermana Raquel Mendoza también ya está conectada. Dios te bendiga. Gracias, gracias por estar allí en esta transmisión. Dios te bendiga. Gracias, gracias. Y nuestros hermanos que están en Facebook, en nuestro canal, en nuestra página de Facebook. Vamos a saludarnos también porque ellos ya están conectados. Soledad Irene Alcín, Pula Moquillaza, ya está con nosotros. Que Dios te bendiga. Nikita Cintia, allá en Chile. Jesús te bendiga. Cintia, gracias, gracias por estar allí. Qué bendición. Dios te bendiga. Un abrazo desde aquí, desde el Perú, con mucho cariño. Y para todos mis hermanos de Chile, de Ecuador, de México, que están conectados en el Brasil. Para todos mis amigos, mis hermanos que están viendo esta transmisión. Un abrazo fraterno. Que este mensaje llegue a todos ustedes con fe. Josefina Ascona, Valeriano, también ya está con nosotros. Mi cuñada Isabel Cuya. Un abrazo, Isabel. Un abrazo, Isabel. Que Dios te bendiga. Mi ex alumna, María Fé. Buenas noches, querido profesor Willy María. Esta noche quiero pedir por la salud de mis compadres Carla Ibarraguirre y Antonio Silva. Que se recuperen. Dios bendito. Tú solo puedes sanarnos. Amén. Amén. Así es. El Señor es el que nos sana. Leonardo Benjamín Cajo Mayurín. Buenas noches, hermanos Willy María. Dios los bendiga. Bendiciones a todos los hermanos hoy presentes. Un abrazo juntos en oración. Amén. Estamos unidos en oración, pidiéndole a Dios que sane nuestros corazones, que sane nuestras vidas, que toque tu corazón esta noche. Que tú puedas sentir la presencia de Dios y que esa presencia te libere de todo corazón. Pídele a Dios, sáname. Sáname, oh mi Jesús, sáname, oh mi Señor, quiero sentir tus manos y escuchar tu voz. Mi ex alumna, Joana Rivera Ceballos, ya está aquí también. Gracias. Gracias. Julia Gladys Amaya, pido por la salud de Laura de Rosa Pobos. Dios te bendiga, dice Julia Gladys Amaya, hermano Willy y hermana María. Gracias. Carlos León, que está también ya ahí en Venezuela. Un abrazo, montañitos. Jesús te bendiga. Grande, grande. Hoy día le pedimos al Señor efectivamente que nos sane, que nos tibere. Muy fuerte le vamos a pedir eso al Señor esta noche. Que Él se manifieste con su poder, con su poder. Que Él nos sale. Exi Rivera Ceballos, buenas noches. Profesor Willy, un lunes de alegría, unidos en oración. Agradecer al Señor por un día más, con mucha salud para toda mi familia. Dale gracias al Señor. Mi sobrina Iber, también ya está con nosotros. Que Jesús te bendiga. Un abrazo para Luciana, para Melissa. Dios te bendiga. Y aquí, mi sobrina Iber, dice que oremos por Nelly y Lidia. Claro que sí. Vamos a pedirle al Señor que nos bendiga. Angelí Solórzano de Mayurí. Un abrazo, Angelí. Qué bueno, ahí en Pisco. Gloria a Dios, qué lindo que estén allí. Saludos a José. Bendiciones para los niños. Chile Gutiérrez. Buenas noches, querido. Quiero pedir por mi matrimonio. Un abrazo, Chile. Y vamos a pedir que el Señor bendiga tu matrimonio. Claro que sí. Mi tía Marcela, también está en Libia. Señor, te pido con la salud de mi primita Nery Milagros Ibañez, en Libia. Mi sobrina Carla Velarde, Mario Pérez y Ada Velarde. Amén, dice mi tía Marcela. Amén, por la fe. Todos nos unimos hoy día por esta oración, en esta intención. María Fe me dice, quiero pedir fortaleza para mi amiga Magali y sus hijos. Necesitan mucho de ti, mi Dios bendito. Josefina Ascona. Aquí, Señor, nuevamente a tus pies para lavar. Gran noche de oración. Oh, Norife Muro. Un abrazo para ti, Norife. Buenas noches, hermano, muy hermana María. Bendiciones, Norife. Muchas bendiciones para ti. También ya está Mariela Pinto. También, un lunes más para orar, Dios mío, sana nos liberamos de esta pandemia. Mi cuñada Betty Cuya también ya está conectada. Norife pide por la salud de sus padres y por la salud de ellas. Claro que sí. También está mi saluna, ya que el invasque Sarmote. Un saludo, ya que el Jesús te bendiga. Gracias, gracias por estar aquí. Bendiciones. Mi tío Pucho ya también está aquí. Buenas noches, tío Pucho. Vamos a alabar a Dios esta noche. A orar. María Genoveva Valdivia. Hola, María. Un abrazo. Que Dios te bendiga. Gracias, gracias. Qué bien ustedes que estén aquí, María. Un abrazo. Dios te bendiga. Soledad y nena víncula. Señor, gracias por tu amor y misericordia. Aleluya. Yaki dice, esta noche quiero pedir por mi salud. Sáname, Señor. Claro que sí, Yaki. No olvides nunca. Los miércoles estamos viviendo para orar el Santo Rosario. Y acompáñanos todos los miércoles. Por la salud de mi familia, dice Mariela Garayal Pinto. Y mi hijita Flavia Garayal Pinto. De manera especial por Flavia esta noche. Bendicuya, esta noche, Dios mío. Te pido por la salud de mis familiares que están pasando por mal momentos. Exponémonos sus corazones, Señor, y nos entregamos. Exil Rivera, esta noche, Señor. Mis oraciones y toda mi fe estarán puestas en ti. Te pido, Señor, por la salud y la pronta recuperación de Jerry Abraham, Albarrao, Doris Balaresu, Fabricio Chacón, Rey de Aquirós, Mantyori, Vizal. A ver, acá, el nombre vamos a ver. Lizarbe, Matyori, Lizarbe y por la familia Rodríguez Ceballos, Señor, te pido mucho para que ellos puedan ganar la batalla del COVID. Claro que sí. María Genoveva Valdivia nos dice, bendecida noche, hermanos. Amén. Y aquí también le dice, Jacqueline Vázquez, pido por la recuperación de Rosa Brindas Brindas, Díaz Brindas, Rosa Díaz Brindas. Buenas noches, hermano. Willy María nos dice, Yolita Calderón, un abrazo para tus hijas, para tu esposo, querida Yola. Norife, porque todo esté bien en mi salud y pueda viajar a ver a mi hija y mis nietos. Claro que sí. Bendiciones, con mucha fe, con mucha fe. Exige Rivera Ceballos, también enciende esta noche una vela de fe, de esperanza. Muy bien. Esperalta Jade, buenas noches. Willy, pido por la salud de mi hermana Elizabeth y por tu salud. Claro que sí. Con mucho cariño, vamos a dar. Claro que sí. Con mucho cariño, esperanza. Con mucho cariño. Chirle Pascacio Padilla, por el alma de mi tía Rita Navarro, que acaba de fallecer. Condolencia, Chirle. Con mucha fe, nos unimos en oración. Wilbert Durán, que está con nosotros. Amén. Yolita Calderón, pide por la salud de su familia. La salud de su sobrino, Carlos Choquehulca, y por su esposo, Juan. Alan Díaz, de salud. Buenas noches, profesor Willy María. Un abrazo fraterno. Quiero pedir por la salud de mi familia, Ia Saenz. Por la familia, Ia Saenz. Rezamos contigo, Lucero Algo de García. Nos unimos en oración. Chirle Pascacio dice, por la salud de mi cuñado, Cristian Condori Casani. Claro que sí. Vamos a unirnos en oración con todos ustedes. Gracias, gracias. Soledad, Irene, Advíncula, Señor, danos la paz, fortaleza que necesitamos en estos momentos. Claro, vamos a seguir orando juntos. Para eso nos reunimos esta noche, para orar. Y yo quiero pedirles en este momento precisamente, porque ya vamos a empezar, por favor, comparta esta transmisión en vivo. Hay un botón que dice Compartir. Compártalo en su muro a través de Facebook, a través de Messenger. Comparta con todos sus contactos. Invítelo a su familia, a sus amigos, a todo aquel que usted conozca. Y póntalo en su muro de Facebook para que todo aquel que pase con su muro pueda ver esta transmisión esta noche. Que Dios le bendiga. Un abrazo grande, grande para todos ustedes. Ayúden. Bueno, quisiéramos llegar esta noche a muchas personas. Estar juntos, juntos para alabar a Dios. Mi ex alumno David Gutiérrez, profe, bendiciones. Ya estamos bien. En el nombre de Jesús. Gracias, gracias. Mi primo Marco Antonio Sáenz Escobar. Marquito, un abrazo. Bendiciones para ti. Fuerza. Vamos recuperándonos. Amén, amén. Edumina Dolores Gutiérrez Ñauis. Buenas noches, hermano Willy María. Dios y la Virgen María. Gracias, gracias. Edumina, un abrazo. Rosario Antaia Melgar también está con nosotros. Gracias. Gracias. María Fé también pide por la salud de sus padres. De sus padres. Amén. Y vamos a ver cómo estamos en YouTube. Ah, en YouTube ya. Un buen número de personas. Habíamos, a ver, Raquel Mendoza habíamos saludado. Pide oración Raquel por la salud de su papá, que está con COVID. Y su sobrino, Ronald, que se encuentra en Chile enfermo de COVID. También está mi suegra. Hola, mi suegra, Ana María Sáenz Vandivia. Buenas noches. Bendiciones, María Willy. Gracias por acompañarnos. De verdad, lo digo de corazón. Particularmente a mí me hace mucho bien que mi suegra nos acompañe en la oración. Mi vida suegra, tú eres una gran intercesora. Y de verdad, valoro mucho que nos acompañes cada noche. Gracias. Que Dios te bendiga por tu fe, por tu oración, porque siempre estás pidiendo por nosotros. Y sentimos que tu oración llega. Gracias, gracias. Un abrazo bien grande, con mucho cariño. Un beso, querida. Suegra, Ana María Sáenz Vandivia. Fátima Poicón. Buenas noches, hermano. Gracias. Una semana más de vida. Gracias, Madre Santísima. Jorge Luis Garayá. Buenas noches, nos dicen. Fátima Poicón dice, por la salud de mi mamá, Nora Poicón. Félix. Madrecita linda, cúbrela con tu manto. Y haz que ella sea más fuerte que su enfermedad. Amén. Muy bien. Bonita oración. Reponernos ante la enfermedad. Miguelina Capillo. Buenas noches, hermanos. Que Dios les siga bendiciendo por las pregadas. Que sanan el corazón. Compartan. Compartan, queridos amigos. Allí. Porque ya vamos a empezar. Ya vamos a empezar. Vamos a pedir a la Santísima Virgen María que nos acompañe en este momento. Vamos a rezar una decena del rosario. Yo quiero invitarles a que ustedes oren con nosotros. La intercesión con nuestra Madre Santísima. Y pedirle a ella que nos acoja y que nos ayude en esta oración. Amén. Buenas noches, familia y amigos. Estamos aquí para interceder con la Santísima Virgen María. Vamos a pedirles intercesión en esta noche. Para que ella lleve todas nuestras peticiones a nuestro Señor Jesús. Y que Jesús en su infinita misericordia acoja todo lo que en esta noche le vamos a pedir. También para aquellos que van a ver la grabación. También que lleve todas sus peticiones a los pies de Jesús. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Libranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación. Y líbranos de todo mal. Amén. Quiero también pedir por las intenciones de nuestro Papa Francisco. Por su salud física. Por todos los cardenales, obispos, sacerdotes y consagrados. Para que Dios tenga misericordia también. Y sane todas sus enfermedades. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, pecadores. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Rueda por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como eres en el principio, ahora y en la hora de nuestra muerte. Espíritu Santo. Amén. Amén. Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas desde infinita misericordia. amén, amén esta noche vamos a alabar con fe vamos a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo vamos a meditar la palabra de Dios y pidamosles al Señor que nos dé la fortaleza que necesitamos y que Él en su infinita misericordia fortalezca también la fe que no la perdamos sino que aumente nuestra fe a pesar de las dificultades a pesar de que veamos que todo va contrario a lo que pedimos sigan adelante tengan fe porque Dios en su infinita misericordia Él obra y que mejor que Dios sobre en nuestra vida, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros amén amén, amén, amén gracias María por tu exhortación, nos ayuda nos anima, siempre es bueno que nosotros siempre es bueno que nosotros entendamos la importancia de la intercesión a través del rezo de las Ave Marías, a través del rezo del Santo Rosario siempre nosotros felices de compartir con ustedes cada noche de alabanza, cada noche de oración, vamos a alabar a Dios vamos a empezar orando al Señor pidiéndole a Dios sobre todo que nos ayude la oración tiene mucho poder la oración tiene el poder para mover las montañas las dificultades y yo quiero esta noche que juntos entremos en ese clima de oración durante los cantos de alabanza vamos orando vamos presentando nuestras intenciones verá usted que bonito va a ser mientras usted está cantando esto no es un no es un previo no, no esto es oración cantar alabar a Dios es oración por eso mientras vamos alabando usted va presentando sus necesidades va presentando sus peticiones va presentando todo lo que usted anhela va a ver usted cuantas bendiciones venga si empezamos a orar temblará este templo si empezamos a orar faremos vidas el día su oro y el Dios Josué oró y el sol paró el día su oro y el fuego descendió Josué oró y el sol paró cuando oramos suceden milagros cuando oramos realmente realmente hasta la naturaleza reacciona venga si empezamos a orar temblará este templo si empezamos a orar salvaremos vidas el día su oro y el fuego descendió Josué oró y el sol paró el día su oro y el fuego descendió Josué oró y el sol paró los israelitas le dieron siete vueltas le dieron siete vueltas a Jerico los israelitas le dieron siete vueltas le dieron siete vueltas a Jerico gloria a Dios gritaron todos cayeron los muros de Jerico gloria a Dios gritaron todos cayeron los muros de Jerico una generación anterior a Josué y a Calem tuvo miedo de entrar en la tierra prometida ellos decían es una ciudad con demasiadas murallas esas murallas son muy altas los habitantes de esas tierras son demasiado altos incluso para nosotros nosotros somos insignificantes como langostas como insectos está eso en el Antiguo Testamento Josué y Calem decían eso es pan comido vamos a entrar a la tierra prometida que Dios nos ha regalado pero el pueblo se acobardó y nunca entró 40 años tuvieron que esperar hasta que por fin Josué y Calem entraron y se encontraron con la ciudad de Jerico y efectivamente no era falso que eran ciudades altas amuralladas difíciles inesplugnables entonces ellos tomaron la decisión durante 7 días le dieron 7 vueltas a la ciudad de Jerico en procesión los músicos y el pueblo alabando y cantando a Dios 7 días 7 veces y al final el último día a una sola voz levantaron sus voces en un gran clamor a Dios y en ese momento las murallas se derrumbaron seguramente tú y yo tenemos muchas murallas queremos alcanzar objetivos tenemos sueños anhelos y no llegan bueno esta noche vamos a cantarle a Dios vamos a darle las 7 vueltas y vamos a decir gloria a Dios te alabo y te bendigo te glorifico y te exalto yo creo en tu poder y en el nombre del Señor esas murallas van a caer los israelitas le dieron 7 vueltas le dieron 7 vueltas a Jericó los israelitas le dieron 7 vueltas le dieron 7 vueltas a Jericó alza tus brazos alza los y di gloria a Dios gritaron todos cayeron los muros de Jericó no tenga vergüenza gloria a Dios gritaron todos cayeron los muros de Jericó mire cuando yo diga gloria a Dios usted levanta los brazos y va a pensar en esa muralla que tiene tal vez la muralla se llama enfermedad tal vez se llama deuda económica problema familiar o tal vez todos juntos pues levante los brazos y diga gloria a Dios te alabo te bendigo santo y poderoso la gloria para ti beca gloria a Dios gritaron todos todos cayeron los muros de Jericó gloria a Dios gritaron todos cayeron los muros de Jericó escucha este trofe para ti este trofe para ti escucha hermana hermana querida que tienes tantas pruebas que son como los muros de Jericó hermana querida que tienes tantas pruebas que son como los muros de Jericó gloria a Dios podrás gritar y caerán los muros del corazón gloria a Dios podrás gritar y caerán los muros del corazón vamos a entregar nuestros sentimientos nuestros pensamientos ahí donde tenemos las batallas en el corazón estás triste estás triste estás deprimida deprimido tienes miedo venga alza tus brazos hermana querida que tienes tantas pruebas que son como los muros de Jericó hermana querida que tienes tantas pruebas que son como los muros de Jericó alza tus brazos gloria a Dios podrás gritar y caerán los muros del corazón gloria a Dios podrás gritar y caerán los muros del corazón vemos al Señor vemos al Señor está sobre tierra y mar y su aliento llena el templo y está sobre tierra y mar y su aliento llena el templo los ángeles gritan santo los ángeles gritan santo los ángeles gritan santo al Señor y su aliento y en el templo está sobre tierra y mar y su aliento llena el templo los ángeles gritan santo los ángeles gritan santo los ángeles gritan santo al Señor santo oímos oímos al Señor oímos 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 al Señor está sobre tierra y mar y su aliento llena el templo está sobre tierra y mar y su aliento llena el templo los ángeles gritan santo santo que le gritan santo santo sangre le gritan santo al Señor gloria a Dios aleluya el Señor está vivo hermanos bendito sea el Señor la gloria para Él la gloria la alabanza para Él venga venga vamos a seguir alabando a pedir a Dios a pedir a Dios con mucho cariño yo me acuerdo parte de este popurrí lo hacíamos en nuestro grupo de oración y hay un matrimonio amarillo queremos mucho que se llama Julia y Daniel y Daniel un militar retirado Julia su esposa es una gran servidora de Dios los dos sirviendo al Señor me acuerdo cuando hacíamos una parte de esta canción ellos participaban pero era muy bonito porque la canción dice somos soldados de Cristo Jesús y los dos se ponían a marchar y Julia que bien marchaba se ve que había ido a todos los desfiles ven alabar a Dios esta noche aleluya ven 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 Espíritu divino ven 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 acércate a mí ven 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 Espíritu divino ven 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 acércate acércate a mí apodérate 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 de todo mi ser apodérate 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 de todo mi ser aquí se siente la presencia de Dios y aquí se siente la presencia de Dios yo siento el fuego del Espíritu Santo siento el fuego del Espíritu Santo siento gozo siento paz siento el amor que mi Dios me da siento gozo siento paz siento el amor que mi Dios me da y aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente venga si usted siente la presencia de Dios entonces diga amén o escriba amén aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios yo siento el fuego del Espíritu Santo siento el fuego del Espíritu Santo siento gozo siento paz siento el amor que mi Dios me da siento gozo siento paz siento el amor que mi Dios me da y aquí se siente la presencia de Dios allí allí se siente la presencia de Dios somos soldados de Cristo Jesús 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 no nos importa el mal no nos importa el mal solo queremos seguirte Señor no nos importa el mal no nos importa el mal solo queremos seguirte Señor como no decirte que yo te quiero como no decirte que yo te amo como no decirte que tú eres mi vida que tú eres mi vida y vivo por ti le cantamos al Señor como no decirte que yo te quiero como no decirte que yo te amo como no decirte que tú eres mi vida que tú eres mi vida y vivo por ti eres todo para mí eres todo para mí eres todo para mí Jesús amado eres todo para mí eres todo para mí eres todo para mí Jesús amado como no decirte que yo te quiero como no decirte que yo te amo como no decirte como no decirte que tú eres mi vida que tú eres mi vida y vivo por ti cántalo conmigo venga como no decirte que yo te quiero mi Dios como no decirte que yo te amo Jesús como no decirte que tú eres mi vida que tú eres mi vida que tú eres mi vida y vivo por ti eres todo para mí amén eres todo para mí eres todo para mí Jesús amado eres todo para mí eres todo para mí eres todo para mí aleluya eres todo para mí Jesús amado aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios yo siento el fuego del Espíritu Santo siento el fuego del Espíritu Santo siento gozo siento paz siento el amor que mi Dios me da siento gozo siento paz siento el amor que mi Dios me da y aquí se siente la presencia de Dios aquí se siente la presencia de Dios amén 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 hermanos queridos alabamos a Dios nos ponemos en su presencia nos gozamos en su presencia qué hermoso sentir la presencia del Señor vamos a orar vamos a orar por sus intenciones por todas sus peticiones si acaso usted escribe y por alguna razón no hemos leído su petición no se desanime porque lo importante es que está orando con nosotros y hoy vamos a hacer una oración especial por las personas que no vamos a mencionar primero por alguna razón aquellos que de repente escuchan ven el video o está grabado padre en el nombre de tu hijo Jesús tú has dicho los últimos serán los primeros y tú conoces el corazón de todos mis hermanos tú conoces todas las necesidades de mis hermanos atiende a sus súplicas atiende a sus plegarias no fijen los ojos en nadie más que en él no fijen los ojos en nadie más que en él no fijen los ojos no fijen los ojos en nadie más no fijen los ojos en nadie más que en él ponga su mirada en Dios esta noche nosotros nosotros solo somos un medio una voz es el Señor el que va a actuar esta noche te entrego la salud de Digna Barrios familia Alvarado Farfán Cristian Condori Cadani Irma Luz García Edgar Quispe Sorial Vicente Quispe Jenny Simón Judy Mercado Jesús Quispe por el Padre Eduardo Peña que es el capellán de la FAP ahí en Talara que Dios le devuelva la salud al Padre Eduardo Peña en Talara por Jesús Estefany Guadalupe Flavio Mayuri Mario Herminio Ángela por el Padre Marcelo Loaiza por Jesús Sánchez y su familia por la familia Rivera Ceballos Ceballos Ramos Rodríguez Ceballos Salazar Rivera Rivera Cañamero María Elena Montoya sus padres y hermanos por Fernando Guerrero Daván por el Padre Eduardo Peña seguimos presentando a las personas que han escrito sus peticiones Ada Velarde Carla Velarde Mario Pérez Nelly Ibañez Eulogio Paredes pon tu mano ahí señor Roxana Paredes Dani Paredes señor pon de manera especial por Eulogio Roxana y Dani Paredes por Esther Chávez por Ivana por la familia Garayar Pinto Flavia Garayar Pinto Jaime y Consuelo por el Cita David Mata Sofía Bravo Giovanna Liñán Josefina Ascona Josefina Ascona por Aico por Nancy Ron No fijen los ojos no fijen los ojos en nadie más que en él no fijen los ojos en nadie más que en él no adoréis a nadie más que en él no adoréis a nadie a nadie más que a él no adoréis a nadie a nadie más que a él Señor venimos ante ti para alabarte para adorarte para pedirte que te manifiestes que extiendas tu mano y sanes a tus hijos por Rosa Vega y su familia por Víctor Martínez por Olga María Veraún Ágreda por Úrsula Figueroa Veraún por Fátima Poicón por los padres de Jorge Luis Garayar su esposa y sus hijos por los jóvenes Klaus y Dayal por Ronald y papá el papá de Raquel Mendoza por la familia Sález Escobar por Carlos Yacila Sosa por Ángel Argote García por Félix Sumari y Nilda con el corazón esta parte esta estrofa porque sólo él nos puede sostener di sólo él me puede sostener porque sólo él me puede sostener no fijéis los ojos en nadie más no fijéis los ojos en nadie más fijéis los ojos en nadie más que en él sólo él nos puede sostener hermanos ¿qué podríamos hacer nosotros? sólo nuestro mejor intento pero todo está en las manos de Dios y nos abandonamos a las manos de Dios porque él lo sabe todo él lo ve todo y nosotros confiamos en él porque sólo él porque sólo él me puede sostener aunque no entiendan porque sólo él me puede sostener no fijéis los ojos en nadie más no fijéis los ojos en nadie más no fijéis los ojos en nadie más que en él Creemos en el poder de Dios Creemos en el poder de Dios Creemos en el poder de Dios Padre, envía tu fuerza de lo alto Y ven, derrámate en este momento, en esta transmisión Toca a cada persona que está viendo esta transmisión Toca a esa persona que está mirando esta transmisión Que está escuchando esta transmisión Tócala, Señor, con tu poder Toca su corazón, transforma su vida Levántalo de esa cama, Señor Sana sus células, regenéralas Renueva sus fuerzas Levántalo, Señor Que esa fiebre baje Yo creo en el poder del Señor que se derrama esta noche sobre ti Dios está manifestándose en ti Tú estás sintiendo esa fuerza en tu cuerpo El Señor me hace sentir que hay una persona Que en sus piernas está sintiendo la presencia de Dios sanadora Solo en Dios Pon tu mirada en Él Solo míralo a Él Es el momento de entregarte a Él Alza tus brazos Pon tu mirada en el Dios Pon tu mirada en el Señor Confía en Él No esperéis a nadie A nadie más que a Él No esperéis a nadie No esperéis a nadie A nadie más que a Él ¿Tú qué dices? ¿Estoy solo? ¿Nadie me viene a ver? ¿Tú qué dices? ¿Que te sientes abandonada, abandonado? Es que solo tienes que esperar a Dios, es que solo tienes que depender de Dios, es que solo estás en las manos de Dios, es que solo tienes que poner tu mirada en el Señor. Señor, venga, no estás solo, no estás sola. Jesús está allí contigo a tu lado, está a tu lado. No fijen los ojos en nadie más que en Él. Fijen los ojos en nadie más que en Él. No fijen los ojos en nadie más que en Él. Gloria a Dios, alabado sea el Señor, bendito sea el Señor. Amén. Amén, hermanos queridos. Venga, traiga su Biblia. Vamos a predicar la Palabra de Dios. Evangelio de Lucas, capítulo 10, versículo 38. Y siguientes. Lucas, capítulo 10, versículo 38 y siguientes. Dice la Palabra de Dios. Yendo ellos de camino, entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada junto a los pies del Señor, escuchaba su palabra. Marta, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor, Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas. Solo una es necesaria. María, pues, ha escogido la parte mejor y no le será quitada. Ahora, siempre que encontramos este texto tan hermoso de dos actitudes de un discípulo, porque tanto Marta como María, hermanas de Lázaro y amigas y amigos de Jesús, ellos nos enseñan cuál es la actitud del discípulo, del discípulo de Dios, del discípulo de Cristo. Podemos ir encontrando varios tesoros acá. Primero, que Marta recibe en su casa a Jesús. Y creo yo que cada uno de nosotros tiene que tomar esa decisión. Marta, ¿estás dispuesto, estás dispuesta a recibir en tu casa, en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, en tu centro de estudios, pero sobre todo en tu corazón, a Jesús? ¿Estás dispuesto a abrirle las puertas de tu vida para que Jesús entre y no se quede afuera? Marta, Marta, dice que lo recibe en su casa. Y según la costumbre oriental, Marta se esfuerza en cumplir con mucha delicadeza, con mucha atención, todos los protocolos de atención. Marta es muy probable, aunque la Biblia no lo dice, que haya sido la hermana mayor, porque en ella recae esa responsabilidad de atender en casa. Cuando entra Jesús, Marta se pone presta, lista a hacer las cosas que debe de hacer, porque las cosas no aparecen solas, porque las situaciones no se dan caídas del cielo. Tú y yo tenemos que poner de nuestra parte para que sucedan cosas buenas, para que pasen cosas que nosotros anhelamos. Pues Marta se pone a preparar, a atender a sus invitados. Ella está feliz, ha recibido a Jesús y ella se pone a servir a Jesús. Inmediatamente, María, al ver a Jesús, que parece que el Señor en ese momento, hace una actitud interesante. Jesús se pone a enseñar, miren, porque el Señor no pierde ninguna oportunidad para hablarnos. Él siempre está anhelando, deseando dirigirse a nosotros. Él quiere decir su palabra a cada uno de nosotros. Así que Jesús, en medio de la sala de la casa de Marta, María y Lázaro, se pone a enseñar, se pone a predicar. María, inmediatamente, se sienta a los pies de Jesús. Ella quiere escuchar la palabra. Ella quiere profundizar el mensaje. Ella no se va a perder esta bella oportunidad de escuchar al Maestro. Lo tiene tan cerca. Tantas veces, seguramente, Marta, María y Lázaro debieron haber visto a Jesús predicando en las calles, afuera, y siempre de lejos. Ahora tenía el privilegio de estar cerca de Jesús. Hermanos, qué importante es que tú y yo tengamos esa apertura de querer estar cerca de Jesús, no de lejos, no mirando como un espectador, sino como un discípulo, a los pies de Jesús. A los pies significa rendido, sometido, entregado, doblegado, dispuesto. Corporalmente, María está diciendo, quiero aprender de ti, Maestro. Quiero que tú me hables, quiero escucharte. Quiero que tus palabras calen en mi vida. Me doblego, me pongo disponible, me abandono. Oiga, cada vez que escuchamos la palabra, tenemos que ir con ese corazón abierto. Le garantizo, le aseguro en el nombre del Señor, que si usted se acerca, cada vez que usted lee la Biblia, que escucha una prédica, que escucha la palabra de Dios, usted lleva esa actitud de discípulo, de escucha, de atención, de abandonarnos, verá usted cuántas bendiciones. Y ahí verá usted en este texto cómo Jesús bendice a María también. Marta, que estaba pasando, atendiendo a todos, realmente estaba perdiendo la paciencia. Jesús no estaba solo, iba con los apóstoles. Era un gran grupo. Aunque Marta estaba feliz que Jesús entre, y era un privilegio para ella atender a Jesús, Jesús nunca calculó que iban a ser tantas personas. Tal vez, también nosotros, cuando entramos a servir a Dios, o queremos hacer algo por el Señor, a mitad de camino nos damos cuenta que era más difícil de lo que nos imaginamos. Que no era tan sencillo. Lo mismo le pasa a los casados. Dice, qué lindo, nos vamos a casar. Pero cuando pasan los años, se dan cuenta que en matrimonio hay que trabajar, hay que dedicarse. Y no hablo del trabajo en la oficina. Hablo del trabajo personal. De perdonarse, de comprenderse, de aceptarse, de acogerse. Entonces, hay que ponerle fuerza. Y muchas veces nos emprendemos, nos metemos en muchos proyectos, pero a la mitad decimos, ¿en qué me he metido? Ahora, ¿cómo salgo de este asunto? ¿Para qué me comprometí? Bueno, yo quiero que sepan todos ustedes que cuando seguimos al Señor, tenemos que tenerlo bien claro. Hay una exigencia grande, un gran reto. La recompensa es enorme. Es más, la recompensa desborda, es superior a cualquier esfuerzo que tú y yo hagamos. Pero, el Señor quiere que sepas que esto no es así solamente de un momento. Es para toda la vida. Él te quiere para siempre. Cuidado, no se equivoque. No se trata que solamente nos reunimos, vemos videos, escuchamos, estamos conectados de manera virtual. Y cuando termine la pandemia, cuando acabe la cuarentena, cada uno volverá a sus cosas y se olvidará de Dios. Eso no es lo correcto. Precisamente, estamos en un tiempo de discipulado, de escucha, de doblegarnos, para luego ser fieles, perseverantes con el Señor. Y verá usted cuántas maravillas. Marta no soporta más. Se acerca al Señor, le dice públicamente. Por eso el Señor públicamente también la corrige. Porque ella pone sobre el tapete el asunto. Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Es un reclamo natural. Marta se siente frustrada, impotente. Siente que no puede hacer todo lo que debe de hacer. Quisiera hacer más y no puede. Es limitada, como todos nosotros. Y le dice al Señor, pero mira, ella puede ayudarme. No te importa, realmente no te preocupa que ella esté tan pasiva. Y el Señor, con dulzura, porque no vayamos a confundirnos, Jesús quería a Marta, María y a Lázaro. Eran sus amigos. Entonces, con amor, con ternura, con voz de cariño, le va a decir Marta, Marta. No es que Jesús desprecia a Marta, sino le trata de hacer entrar en razón. Marta, Marta, mira. Andas inquieta y preocupada por muchas cosas. Parece que Marta era una excelente organizadora. Hacía muchas cosas al mismo tiempo. Bendito sea Dios. Y era muy capaz. Yo me imagino por esta frase de Jesús que Marta estaba haciendo algo y estaba pensando en lo que iba a hacer mañana, pasado y más adelante. Marta era una mujer activa. Ella no se quedaba, no era una conformista, pasiva, que esperaba que todo le venga del cielo. No, ella se ponía en movimiento. Ella se ponía a trabajar. Andas inquieta. Estás preocupada en tantas cosas. Y es que a veces también nosotros, en lugar de estar más conectados con Dios, nos dejamos ganar por los problemas, por las dificultades. Nos dejamos ganar por esas situaciones que nos roban la paz, que nos perturban, que nos quitan bendición. Nos dejamos arrastrar por situaciones que probablemente son muy difíciles. Porque no es fácil para una persona que tiene deudas económicas poder concentrarse. No es fácil poder hacer cosas, servir a Dios, orar, rezar, leer la Biblia, sabiendo que no tienes para pagar el fin de mes las deudas. No es fácil, por supuesto que no. No es fácil si tienes un familiar enfermo. No es fácil si tú misma, tú mismo estás enfermo. Es obvio. Nos va a costar. Pero aquí el problema está que estas situaciones que siempre las vamos a tener en la vida, todos, sin excepción, vamos a tener que enfrentar esta situación, es que estas situaciones, que estos problemas, que estas carencias, que estas dificultades, te roben la paz, te roben la relación con Dios, te perturben y te quiten la armonía con Dios. por difícil que sea, por angustiado, angustiada que estés, no pierdas tu relación con Dios, sigue con Él, sigue orando, sigue leyendo tu Biblia, sigue acercándote a los sacramentos. tantas cosas te preocupan. Y yo te preguntaría, ¿qué te preocupa a ti ahora, en este momento? ¿Qué es lo que te está preocupando más? Y te voy a decir algo. Probablemente puedas hacer algo ante esa situación. Pero, tal vez, ya hiciste todo lo posible. ¿Qué te falta? ¿Sabes qué te falta? Entregárselo a Dios. ¿Estás preocupada por tu hija, por tu hijo? Esas mamás que se preocupan, porque sus hijos casados, sus hijas casadas, saben, se han enterado, o han detectado, que su hija, su hijo, tiene problemas en su matrimonio, y esa mamá está preocupadísima, rezando, preocupada. Y tú puedes hacer hasta un punto, ¿verdad? Pero más no puedes. Pero puedes hacer una cosa muy importante. Entregarle al Señor esa situación. Y yo creo que eso es lo que muchas veces olvidamos. Y Marta estaba olvidando. ¿Ustedes creen que Jesús, estando de visita en la casa de Marta y María, estaba más preocupado, si le atendían o no lo atendían, si le daban o no le daban, si le pasaban unas bocaditos, o si le pasaban refrescos, o si estaba muy bien agasajado? ¿Realmente eso es lo que le preocupaba al maestro? Acuérdense cómo Jesús se fue al banquete con Mateo, y también con Saqueo. ¿Se acuerdan? ¿Y Jesús estaba pendiente de la comida? No, Jesús le importaba mucho los corazones de las personas. Jesús estaba pendiente de las personas. Entonces, Marta tenía que entender, yo quiero atender al Señor lo mejor posible. Y si algo no sale bien, el Señor, más atención le va a poner a las relaciones personales que Él tiene con los demás. Y por eso le dice el Señor en el versículo 42, una sola cosa es necesaria. Marta, tienes que entender algo. Todo lo que haces está bien. A veces podemos confundirnos y pensar que Jesús rechaza a Marta y solamente acepta a María. Dice, María está bien y Marta está equivocada. No es así. Eso no es el mensaje. El mensaje es que Marta se está dejando absorber por los problemas y está perdiendo su mirada en el Señor. Por eso Jesús le dice, mira, de todo lo que haces está bien, es bueno, está muy bien. Pero hay una cosa que es muy importante. Solo una cosa es necesaria realmente. Y eso que es necesario, vital para mí, dice Jesús, es esa actitud de ponerse a los pies de Jesús y escuchar su palabra como un discípulo. Sirve a Dios, trabaja por Dios. Tenga un apostolado intenso, pero cuando tu apostolado, tu servicio, tu trabajo pastoral te aparta de tu relación con Dios, Willy, ¿cómo es posible? ¿Me estás diciendo que yo sirviendo a Dios me puedo alejar de Dios? Sí, hay gente que se pierde en el activismo. Miren, el problema de Marta no era que estaba haciendo muchas cosas. El problema de Marta es que ella pierde la paciencia, se deja abrumar por la situación, está impotente, va y le reclama a Dios. Ya ella perdió la paz. Ella ya no está conectada, ya no tiene la paz. Está perdiendo la alegría de tener al Maestro en su casa. Oiga, Jesús está en tu casa. Y es que esta debe ser la atención que tú tienes que recordar. Lo más importante es que Jesús está contigo. Willy, tengo deudas, pero Jesús está contigo. Willy, estoy enfermo, pero Jesús está contigo. Tengo dificultades con mi pareja, pero Jesús está contigo. Y tú, de la mano del Señor, escuchando su palabra a sus pies, vas a encontrar la luz que necesitas para poder salir adelante. Y por eso, esa frase hermosa que le dice María ha escogido la mejor parte y no se le será quitada. Porque cuando una persona tiene una actitud de escucha, una actitud de oración, una actitud de contemplación, Entonces, esa persona recibirá una luz que nada, nadie le podrá quitar. Esta es una hermosa enseñanza, porque San Benito tenía una frase hermosa. Ora et labora. Reza y trabaja. Oración y acción. Acción y contemplación. Queridos hermanos, no es que tú optas por una forma y descartas la otra. No. El discípulo tiene que tener ambas actitudes. Las dos actitudes son importantes. Acción, pero esa acción tiene que estar alimentada, fundamentada en la oración. Lo pongo de una manera práctica. Imagínate esto. Tienes un problema en tu familia. Entonces, tú por impulso reaccionas y probablemente tu mal carácter te va a jugar una mala pasada. Porque tú tienes un temperamento colérico, porque de repente eres, como decimos, allí te molestas de todo, te enciendes, te das cólera, dices palabras, insultas, ofendes. Entonces, y después, cuando terminas de defogar tu cólera, ¿cómo te quedas? ¿Cómo desdices todo lo que has afirmado, todo lo que has dicho? No puedes, ¿verdad? Pero si tuvieras una oración permanente o ante un problema, antes de afrontar el problema, te pones a orar y le dices, Señor, esta situación me molesta mucho, esta situación realmente me disgusta, esta situación me quita la paz. Y te pones a orar, dame luz, dame sabiduría, lees la palabra de Dios, escuchas al Señor, entonces cuando vayas a intentar resolver ese problema, otra será la situación. Tendrás un resultado diferente, porque en el primero eres tú, es tu carne, es tu impulso, es tu ímpetu, pero en el otro es la sabiduría de Dios que viene por la oración. Entonces, no estoy diciendo que solamente nos quedemos pasivos, escuchando, deleitándonos. El discípulo del Señor tiene que tener esas dos características, la acción, la contemplación. Todos tus actos deben estar fundamentados por la oración, por rezar, por pedirle a Dios una luz. Entonces, tú verás cuántas maravillas se van a dar de bendición en tu vida, en tu hogar, en tu familia. Hoy, quiero pedirle a Dios que tú puedas abrir tu corazón y puedas ser un discípulo a los pies del Maestro, pero una vez que te llenas de Dios, salir y ayudar, salir y predicar, salir y anunciar la palabra de Dios, salir y ser un testigo fiel del Señor. No te quedes solamente deleitándote para ti en las cosas buenas. Por eso, yo siempre exhorto a las personas, anuncia la palabra. Y no digo de que agarres un micrófono y te pongas a predicar en las calles, ojalá. Pero anunciar la palabra es compartirla, dar testimonio, pero para tener la fuerza, para no perder la alegría. Mira, Marta estaba perdiendo la alegría del servicio. Qué triste cuando hacemos muchas cosas buenas, pero ya las hacemos malhumorados, molestos, desgastados. Podemos hacer muchas obras sociales, pero si no tenemos esa actitud de oración, esa actitud de comunión con Dios, realmente no vamos a agradar el corazón de Dios. Señor, quiero orar por ti y quiero pedirle al Señor que llene tu corazón de luz, de paz, de amor, de misericordia. Señor, queremos tener un corazón de discípulo. Queremos escuchar tu palabra, pero ponerla en práctica. No queremos solamente ser oidores, también queremos ser hacedores de tu palabra. Queremos comprometernos, pero no queremos perdernos en muchas acciones. Queremos tener fundamento. Hoy te invito a que te quedes en mi corazón. Quédate en mi casa, quédate conmigo, lléname de ti. Hoy te recibo, Señor. Bienvenido a mi hogar, bienvenido a que estés aquí con mi familia. Bienvenido, Jesús, a mi corazón. Hoy estoy feliz porque estás conmigo, pero no voy a perderte de vista. Me voy a deleitar y me voy a alegrar contigo porque estás aquí. Y no voy a perderte de vista. Quiero escuchar tu palabra. Quiero ser tu discípulo porque esa es la mejor parte que tú tienes para mí. Te entrego mis problemas, te entrego mi situación, te entrego mis dificultades. Todo lo que tengo en el corazón que me quita la paz. Señor, yo solo quiero estar en comunión contigo y no perder la alegría ni la paz de servirte. Amén, amén. Amén, que Jesús te bendiga, que el Señor te llene de paz, de amor, de poder. Vamos a orar. O mejor dicho, vamos a cantarle al Señor. Vamos a cantarle. Amén. Amén. Sentimos mucho el amor del Señor, la presencia del Señor en medio de nosotros. Y esto es un regalo de Dios. Y esto es una bendición de Dios para cada uno de nosotros. Así es que vamos a decirle al Señor que nos enseña. Señor Jesús, toca mi corazón. No quiero perderme en el activismo. Solo quiero servirte a ti. Disfrutar de tu presencia. Entregarme y abandonarme. Yo solo quiero adorarte. En espíritu y en verdad. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Señor, yo quiero ser un verdadero adorador. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. En espíritu y en verdad. Yo te quiero adorar. Pon tus manos sobre tu corazón y dile. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Señor, Señor, para estar en tu presencia. Los corazones que están demasiado complicados no disfrutan de la presencia de Dios. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo. Dame un corazón sencillo, Señor. Para estar en tu presencia, Señor, para estar en tu presencia. Señor Jesús, venimos ante ti. Danos un corazón sencillo. Una vez más. Dame un corazón sencillo, Señor, para estar en tu presencia. Danos un corazón sencillo, Señor. Danos un corazón sencillo, Señor. Dame un corazón sencillo. gracias Señor. de dejarnos tocar por ti, danos un corazón sencillo, obligado a ti, Señor, que deje yo, Señor Jesús, sanar mi corazón, que deje sanar mis heridas, que deje sanar mis recuerdos, que deje sanar, Señor Jesús, todo lo que hay en mí. Amado Señor, no quiero tener miedo, quiero, Señor Jesús, que tú me fortalezcas, quiero, Señor Jesús, que tú me des la valentía que necesito, para dejarme abrazar por ti, caminar en tu santa voluntad, amado Señor, quiero ser como un niño, Señor, para dejarme cargar por ti, amado Jesús, no quiero pensar mucho, Señor, sino quiero lanzarme entre tus brazos, Señor, porque tú eres mi Padre, amado Jesús, porque sé que tú quieres lo mejor para mí, amado Señor. Ven, amado Jesús, ven, Señor Jesús, te abro mi corazón, sé el dueño de mi vida, sé el dueño de mi hogar, sé el dueño de mi matrimonio, sé el dueño de mi familia. Ven, amado Jesús, y envuélveme, amado Señor, con tu infinita misericordia y amor, y que yo pueda sentirte, amado Jesús, aquí en este momento, donde estoy con mis brazos levantados hacia ti. dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, oh Jesús, para estar en tu presencia. Una vez más. Dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, dame un corazón sencillo, oh Jesús, para estar en tu presencia. Dame un corazón sencillo, gracias Señor, gracias Jesús, por lo que haces esta noche. Gracias Jesús. Trae paz, Señor, a cada persona que está viendo esta transmisión. Trae paz. Ve y abrázalos en este momento. ¿Por qué dejas que las situaciones perturben tu alma? ¿Por qué permites que la bendición de Dios y la alegría de tener a Dios te la roben las circunstancias? Tu alegría, tu paz, no dependen de las situaciones que te rodean. Tu alegría, tu paz provienen de la comunión, de la relación que tú tienes con Dios. Ten ánimo, porque esta noche el Señor te abraza y te está diciendo, vamos a volver a empezar. Gracias Señor Jesús, gracias. Gracias, amado Jesús. Gracias, amado Jesús. Gracias. Amén. Amén, hermanos queridos. Que Jesús le bendiga. Pensad que ya estamos en nuestra reunión número 47. Imagínense cuánto tiempo. 47 semanas juntos. Gracias por estar con nosotros. Gracias de todo corazón. Queridos hermanos, simplemente decirles que sigan compartiendo, sigan compartiendo este video con todos sus contactos para que otras personas lo vean. A los que están en mi canal de YouTube, pónganle me gusta al video. También a los que están en mi página de Facebook, pongan me gusta a nuestra página. Pongan me gusta a este video. Compártanlo. Compártanlo con muchas personas. Interactúen. Al final quisiera que ustedes, antes de irse, escriban aquí, dando gracias a Dios, la gloria a Dios, o dando un testimonio de cómo te has sentido el día de hoy, cómo te has sentido esta noche en esta transmisión en vivo. Cuéntanos, antes de irte, cómo, a qué quieres dar testimonio, qué quieres decir dando gracias a Dios. Quiero simplemente invitarlos para que este miércoles seamos 100 personas, 100 corazones unidos en oración. Un momento de oración del Santo Rosario. Les invito de corazón a que nos acompañen, que vengan, que vamos a rezar el Santo Rosario a las 4 de la tarde. Los espero, va a ser en vivo, y estamos pidiendo, fíjense, rezamos el Rosario, hacemos las letanías, y luego hacemos la oración a San José. Y allí ganamos indulgencia, indulgencia plenaria, y lo podemos rezar por nuestros seres queridos, fallecidos, lo podemos aplicar para ellos. Así que este miércoles los espero para rezar María y yo, vamos a rezar el Rosario en vivo con ustedes. Vengan, siempre empezamos unos minutitos antes, por YouTube. Empezamos unos minutos antes, mientras vamos saludando, vamos anotando también sus peticiones, la vamos diciendo al aire, y luego empezamos el Santo Rosario. Los esperamos. Y finalmente una noticia. ¡Ey! Una noticia. No se vaya todavía. Tengo una noticia para ustedes. Escúchenme, escúchenme. Atentos, ¿ah? Esta es una noticia. Primicia, primicia. Lanzamos ya en abril. Vamos a tener un curso. Un nuevo curso. Van a ser tres viernes. Esta vez nos hemos trasladado al viernes. A ver, vamos a ver cómo va el viernes. El viernes vamos a tener, en abril, si María me sopla la fecha, porque ahorita no recuerdo, creo que es el 9, el que vamos a empezar, de abril. Vamos a empezar viernes. Vamos a tener un curso por Zoom. Vamos a tener un curso por Zoom. Donde vamos a hablar del combate, la batalla espiritual. Ahí está. Gracias, Mari. El día 9, el día viernes 9, viernes 16 y viernes 23, son tres viernes y vamos a tener a las 8 de la noche, hasta las 9 y media. Tenemos un curso por Zoom. Y ahí, bueno, tenemos, podemos compartir, incluso a veces podemos hacer algunas canciones que no podemos hacer aquí en vivo, porque si no, los derechos de autor, etc., respetamos eso. Pero como es una reunión de Zoom, ahí sí podemos cantar, alabar, hacer cantos que no podemos hacerlos aquí en vivo. Pero, bien, los espero entonces. Un curso. El combate espiritual, la batalla espiritual. Mira, este combate espiritual, vamos a hablar de un tema que muy poco se habla. Vamos a hablar de liberación, de cómo liberarnos de ataduras. Entonces, muchas personas dicen, ay, yo creo que esto viene del enemigo. ¿Qué es? ¿Cómo es? Vamos a dar criterios. Y, obviamente, vamos a orar también para ser liberados de toda atadura, de toda oscuridad, de toda tiniebla. Entonces, los espero. Este va a ser un súper, súper taller que vamos a dar por Zoom. Si usted quiere participar, escríbanos por WhatsApp. Solamente mensaje, no llamada. Mensaje de WhatsApp, porque hay varias personas que quieren inscribirse. Entonces, tú nos escribes al número de WhatsApp, 942-045-726. Repito, 942-045-726. Y nosotros te vamos a mandar un enlace para que te inscribas. Ahí te vas a inscribir, vas a poner solamente tus datos generales. Tranquilo, no vas a tener que hacer mucha cosa. Y luego, una vez inscrito, ya. Nosotros, luego, llegada la fecha, te vamos a enviar ya el enlace solo para aquellos que se han inscrito. Entonces, los espero. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias de corazón por acompañarnos. Esta noche ha sido muy bella. He visto bastante participación. Estoy feliz para la gloria de Dios. Gracias, de verdad. Gracias. Nos animan que ustedes estén allí con nosotros. Oren por María, mi esposa, y por mí. Contamos con sus oraciones. La necesitamos mucho. Oren por nuestras familias, la familia de María, por mi familia, queridos amigos. Mi familia querida, ahí estaba mi sobrinime. Un abrazo grande. Un abrazo grande, grande. No nos podemos ver hace varios meses. Confiemos que Dios nos va a dar pronto esa oportunidad de volvernos a encontrar. Un abrazo grande para todos ustedes, hermanos. Buenas noches. Yo soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Soy tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero. Tu vaso, Señor. Haz de mí lo que quieras. Soy tu vaso, Señor. Hazme de mí lo que quieras, hazme de la forma que tú quieras, porque tú eres el alfarero, Señor, Señor, Espíritu de poder, Señor, Señor, Espíritu de poder, Señor. Llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, adorarte y glorificarte con todo mi corazón, oh, Señor. Llena mi vaso de tal manera que pueda amarte, alabarte, glorificarte con todo mi corazón. Hay una promesa en la Biblia que es para ti, que es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti, que es para mí. Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo y tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando, saltando hermano, saltando como cordero en el rebaño. Así, 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 así se alaba Dios. Pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, maravilloso se ve, el pueblo de Dios. Pero que chévere se ve el pueblo de Dios Y dando la media vueltita, y dando la media vueltita Y dando la media vueltita, la vuelta entera del avión Y dando la media vueltita, y dando la media vueltita Y dando la media vueltita, la vuelta entera del avión Así, 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 así se alaba Dios, así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve, el pueblo de Dios, para Dios se ve, el pueblo de Dios, pero qué chévere se ve, el pueblo de Dios. Amén, que Dios le bendiga, un abrazo grande y recuerden, siempre firmes en la fe.